Hoy es martes y como todos los martes en temas espirituales tocamos en la vida de los santos. Conocemos y reflexionamos sobre sus experiencias corporales, su experiencia en vida, su entrega a Dios, las cosas por lo cual los reconocemos como santos en el día de hoy. Recordemos que el llamado es para todos, ¿verdad? Todos somos llamados a ser santos, a acercarnos y cumplir con la voluntad de Dios, santificarnos, acercarnos, crecer más hacia ese gran espíritu. Y efectivamente, por eso los martes siempre tocamos en esto, porque cuando miramos a estos seres humanos como modelos de lo que es un cristiano, modelo de lo que es una entrega a Dios, entonces podemos aprender muchas cosas, reconociendo siempre de que el mayor y único ejemplo es Cristo. Ese es el camino a seguir, ¿verdad? Pero los santos son modelos, son personas como tú, como yo, de que se han sacrificado, de que han aprendido a hacer ciertas cosas en su vida, a dejar algunas para acercarse más a Dios y seguir ese camino de Cristo y por ende terminar siendo santos. Y por eso siempre hablamos de estos personajes, de estos modelos, para ver de que también para ti, para mí, para todo el mundo es posible, si aprendemos a hacer alguna de las cosas que estos modelos han hecho también, a seguir el camino. Conoceremos hoy un santo hecho popular por su humildad y también por los innumerables milagros atribuidos a su intercesión como miembro de la iglesia y hermano espiritual, reconocidos a nivel mundial por millones de personas, por su humildad y por todo lo que refleja con su vida, por los méritos espirituales durante y después de su vida corporal. Este lleva el apodo del santo de la escoba, y quizás ya algunos de ustedes saben a quién me refiero, es San Martín de Porres. Los católicos lo recuerdan cada 3 de noviembre, por ser día de su muerte corporal. Si no sabía, su nacionalidad era peruana, y en la iglesia católica se le ha hecho patrón de los barberos, los peluqueros, los problemas interraciales, la educación pública y la sanidad pública. Por si acaso no entiendes aún la idea del patronato atribuido a los santos, esto generalmente se debe o se deduce de los hechos en su vida, de los problemas, de los labores que cumplieron, de las experiencias que tuvieron en sus vidas corporales, y más adelante vas a entender por qué a San Martín en la iglesia católica se le asocia el ser el patrón de todo lo previamente mencionado. Uno de los símbolos más comunes atribuido a San Martín es la escoba, y cuando observas la imagen de este santo podrás notar su escoba en mano, y por esto existe un motivo. La escoba es simbolismo del humilde servicio de este hombre, San Martín de Porres. La humildad siendo una de las virtudes, con permiso, más importante, una de ellas, entre muchas, más importante en el aspecto espiritual, ¿verdad? La humildad es algo que nos puede ayudar a nosotros a acercarnos más a Dios. Y en fin, cuando aprendemos a ser humilde, entonces seremos honrados en la próxima vida. Y es importante reconocer que este santo supo canalizar esa virtud, la humildad. La honró, y ustedes entenderán más adelante cuando estemos leyendo y reflexionando sobre la vida de él. Pero miremos ahora mismo, antes de entrar en eso, lo que es la humildad, para así poder entender todo esto. Ser humilde es reconocer nuestros defectos y reconocer también nuestras cualidades. Ser humilde es reconocer la verdad que no soy más que criatura de Dios, imperfecta, necesitada, que cae una y otra vez en el pecado. Pero a la vez reconocer que soy criatura amada infinitamente por Dios, redimida por Dios, y llamada a dar frutos en mi vida. Ser humilde es vivir sin buscar el aprecio de los demás, la fama y el poder. Es vivir sin que nos importe lo que piensen los otros sobre nosotros, importándonos solo lo que piensa Dios sobre nosotros. En fin, cuando se trata de tu vida espiritual, la humildad es uno de esos frutos, una de esas virtudes que pueden hacer grandes cambios en tu vida. Pero tienes que canalizarla correctamente y enfocarte en todo lo que acabamos de mencionar sobre la humildad. Creo que cuando miremos la humildad desde ese punto de vista y comencemos a hacer cambios paso por paso en nuestras vidas, entonces como que vamos a sentirnos más cerca a Dios. Y este es el punto. Y más que sentirnos, estaremos más cerca a Dios. Ser humilde es reconocer tus defectos, reconocer tus cualidades también, pero también reconocer que eres imperfecto y puedes caer en pecado, pero que Dios puede redimirte. O sea, ya se lo mencioné. Y tenemos siempre de que luchar para ser como San Martín o para cumplir la voluntad de Dios a nivel de lo que es la humildad. ¿Cómo se logra? La humildad es necesario para que podamos lograrla mirarnos a nosotros mismos, mirarnos hacia adentro, a aceptar de que somos pequeños ante la grandeza de Dios y reconocer de que Él está sobre nosotros, de que somos hijos de Él porque venimos de Él, pero de que tenemos que depender de Dios, ¿verdad? Tenemos en un sentido que es realizar de que Él es quien nos va a dar todo, nos va a guiar, y esa confianza te va a permitir a ti desarrollar ese carácter humilde. Pensar que cualquier cualidad que tengas, toda se la debes solamente a Dios. Todas tus virtudes, tu conocimiento, tus cualidades provienen de Él mismo. Todo lo que tú has llegado a hacer, todas las bendiciones, los beneficios, todo es por Él. Sí, claro, hay esfuerzo corporal, esfuerzo humano, porque tienes que trabajar. Nadie dijo que el trabajo no era parte de la vida, pero el punto es de que todo lo que está en tu alcance, se lo debes a Dios, y eso es punto y final. Y cuando tú abrazas este concepto, cuando tú lo recibes, cuando tú puedes aceptarlo, entonces comienzas a poner a dormir o a eliminar ese orgullo, esa soberbia y ese amor propio, o sea, ese alimentando el ego, ¿verdad? Porque el ego quiere que pensemos siempre de que nosotros somos lo que podemos, y de que no necesitamos de Dios, de que nosotros en nuestras capacidades y conocimientos podemos hacer lo que nos dé la gana y vamos a tener éxito porque es el esfuerzo. Yo siempre lo he dicho de que hay un balance entre la vida espiritual y la vida corporal. Eso siempre lo repito. Y si tus esfuerzos van a producir algún fruto, claro, es la causa y el efecto, ¿verdad? Si tú trabajas, vas a ver algún tipo de resultado. Esto es una ley ya universal preestablecida. Eso no tiene ciencia, pero cuando se trata de la grandeza, de ver algo grande, salir tal vez de un pequeño esfuerzo de tu parte, eso es cuando lo entregas a Dios, vas a ver de que el resultado va a ser mucho más de que si tú pusieras nada más tu esfuerzo. Entonces, el hecho es de aprender a confiar y de echar el orgullo a un lado, esa soberbia y ese sentido de autopoder, por decir así. Pensar también que los defectos que tenemos, y esto me refiero a lo que es lograr la humildad, es pensar que los defectos que tenemos son porque la naturaleza humana es imperfecta, no te creas perfecto. Muchas personas se creen perfectas y todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Ahora, el fin es luchar, entregarnos a la gracia de Dios para que esos defectos sean dominados, ¿verdad? Y para que podamos, en un sentido, superarnos de ellos según alcancemos la santidad. Y como lo hizo San Martín de Porres y muchísimos otros santos de la Iglesia Católica, y no solamente de la Iglesia Católica, sino de la Iglesia de Dios, porque no hay religión para Dios. La santidad consiste exactamente en aprovechar esas cualidades que mencionamos. que Dios quiere que tú seas humilde para que Él pueda hacer su voluntad en ti, para hacer el bien, y para que tú trabajes en tus defectos, que son un obstáculo para tú lograr la misma, la santidad que logró San Martín de Porres y los demás. La vida de San Martín. Un sudamericano, un sudamericano muy popular, San Martín de Porres, y hasta se han filmado, quizás lo has visto, hermosas películas acerca de la vida y milagros de este santo. Un santo muy simpático, un santo muy milagroso. Como le había mencionado ya, nace en Lima, Perú, hijo de un blanco español y de una negra africana. Por el color de su piel, su padre no lo quiso reconocer. Y en la partida del bautismo, figura como de padre desconocido. Esto fue un factor muy negativo, en un sentido, en su vida, porque al ser rechazado inmediatamente, según nace, según entra en este mundo, por su padre, entonces puedes darte cuenta, según hablemos de la vida más adelante, cómo ese factor negativo termina siendo algo positivo para él después, por la bendición de Dios, pero por cierto, verás todo lo que se trata del rechazo en diferentes áreas de su vida. Su infancia no fue demasiado feliz porque era mulato, mitad blanco, mitad negro, y era despreciado en la sociedad por el racismo que existía en la sociedad. Aprendió muy bien los oficios a una temprana edad de ser peluquero y de enfermero, y aprovechaba sus dos profesiones para hacer muchos favores gratuitamente a los más pobres. Desde los nueve años, ya San Martín de Pobres, o Martín en este entonces, conocía exactamente lo que él quería hacer en su vida, ¿verdad? Ya él comienza a estudiar desde los nueve años el asunto de peluquero y enfermero, porque quería hacer y servir a los demás, y mucho más a los pobres, ¿verdad?, a los que no podían pagar por servicios o no tenían los medios. Pero a los quince años, éste siente un llamado a vivir más cerca de Dios y dedicarse de lleno a servir al prójimo. Esto lo lleva a tocar las puertas del convento de los domínicos, pide ser admitido en esta comunidad de padres domínicos, y como a los mulatos le tenían mucha desconfianza en aquel entonces, fue admitido solamente como donado, o sea, un miembro, pero servicial de la comunidad. Y así vive nueve años dentro de este convento, practicando los oficios más humildes y siendo el último de todos. Entonces, miremos bien, hasta el momento, quince años tiene el hombre, el santo, el niño, y desde ya, desde los quince años, desde su nacimiento, por decir, comienza a experimentar rechazo, ¿verdad? Comienza a experimentar desaprecio, desprecio, por simplemente ser quien él era. Entonces, el hecho es de que quizás muchas otras personas reaccionan a todos estos desprecios con orgullo, con coraje, con ira, pero aún así Martín, aunque lo dejan entrar como donado, como uno de los servicios más bajos de ese convento en particular, lo acepta y comienza a practicar los oficios más humildes. Vive nueve años haciendo esto y siendo el último de todos. Nueve años es mucho tiempo, estamos hablando de los quince años entra, dura nueve años haciendo los oficios más humildes de este convento. Y lo hace simplemente aceptando de que esto es lo que es y cumpliendo. ¿Por qué? Porque él no está ahí para ser enaltecido entre los hombres o entre los que eran miembros de este convento, sino de que él lo hace porque él tenía un llamado de estar más cerca a Dios y de servir al prójimo. Y esto era lo que le daba a él la fortaleza de continuar. Él no le importaba de que lo despreciaran porque no era por el hombre que él estaba haciendo todo esto, lo estaba haciendo porque quería acercarse más a Dios, porque sentía ese llamado. Y una de las cosas que siempre comparto cuando hablamos de la vida de los santos es que podemos ver que muchas veces esto comienza a una temprana edad en la gente. Recientemente yo estuve leyendo un comentario en Facebook que dijo una mujer de que por eso la espiritualidad se desarrolla ya después que uno es adulto, porque a veces cuando uno es niño o uno es joven comete errores o qué sé yo. Y yo estoy en desacuerdo con esa idea. Ahora, claro, cuando uno es adulto hay más madurez, se supone en algunos casos, para uno desarrollarse en la vida espiritual un poco más alineado y correcto. Pero no hay edad para comenzar con el llamado de Dios. O sea, hay gente que lo ven a los 6, 7, 8, 9 años y esto lo podemos ver en la vida de muchísimos santos, mayormente en la vida de los santos católicos porque son los que son más documentados. La Iglesia Católica hizo un gran trabajo de estudiar a fondo y documentar estas historias, documentar cuidadosamente y profundamente la vida de estos personajes, de estas personas, que se la ha conocido como santo en la Iglesia Católica y por eso lo conocemos muy a fondo a ellos. Y el punto es que cuando la Iglesia Católica particularmente ha estudiado cada una de estas vidas, han encontrado de que el llamado, en la mayoría de los casos, siempre ha iniciado a una temprana edad. Ahora, si en tu vida esto no inicia a una temprana edad, no importa porque Dios te puede llamar o tú puedes recibir una iluminación, un momento donde tú te sientas llamado o inclinado a servir a Dios y a tu prójimo en cualquier momento de tu vida, cuando Dios lo determine. Debe ser desde el día de tu nacimiento. Pero muchas veces la vida sucede carnalmente y el enemigo se mete entre medio y lo que termina siendo es más lejos estamos, más alejado. Pero el fin es de que en cualquier momento puede surgir. Ese es mi punto. Desde lo más temprano en edad hasta una media edad cuando Dios quiera despertar ese llamado en ti. Y entonces así vive San Martín desde los 15 años, 9 años, cumpliendo sus servicios de los más humildes, porque lo hace por Dios y no lo hace por el mundo. Y así cuando tú hagas tus tareas, no lo hagas por crédito. Cuando tú estés trabajando tu servicio espiritual, no sé si ustedes se dan cuenta de que muchas personas que se llaman servidores espirituales, lo que quieren es que lo alaben, darle como atención, darle un crédito. Pero fulana y fulano es una tremenda servidora espiritual. Es una tremenda hermana en la iglesia. Esta persona hace un gran servicio todos los domingos aquí en la iglesia. O quizás, si no es una iglesia católica en otro campo, fulano tiene un gran don espiritual. Entonces comienza el asunto de la alabanza al ser humano. Y ahí comienza la idolatría de un ser humano. Porque la idolatría no solamente puede surgir adorando una estatua, sino que también surge hasta adorando a un mismo vivo. Y comienza este asunto que inmediatamente ya quebranta la santidad, quebranta y le hace daño. Porque estamos contribuyendo al ego, al orgullo. Y en verdad ahí no hay una verdadera humildad. Entonces San Martín no era así. San Martín vivió estos nueve años sin que lo alabaran. Aceptando su condición. Y me refiero a la condición, ¿verdad? Porque en aquel entonces el racismo era bastante fuerte. Y por ser mulato le tenían una desconfianza. Pero él aceptaba. Él aceptaba en la forma que él nació, que llegó al mundo y a lo que vino a hacer. Al fin fue admitido como hermano religioso después de nueve años. En la comunidad le dieron el oficio de peluquero y de enfermero. Recuerden que él había mencionado que ya desde los nueve años él sabía a lo que quería dedicarse. Y después de nueve años, cuando entró a los quince, al convento, ya le dan el trabajo. Nueve años esperando para ser peluquero y enfermero. Pero se lo dan en fin porque ven de que el joven tenía una verdadera entrega. Y de que hacía su trabajo y sus oficios humildes sin que nadie lo alabara y aceptándolos. Y ya. Entonces empieza a hacer obras desde este momento en adelante de caridad a manos llenas. Los frailes se quedaban, se quejaban de que Fray Martín, Martín, quería hacer del convento un hospital. ¿Por qué? Porque al ser enfermero, él quería atender a los pobres. Y los demás, que podemos notar desde ya, que quizás no eran tan humildes o tan entregados a lo que era el servicio, comienzan a quejarse de que el hombre está haciendo mucho servicio. Está convintiendo ese convento en un hospital. Y para eso no fue que se le dio a él acceso. Supuestamente. Según ellos. Ahora, ¿por qué ellos decían eso? Porque a todo enfermo que encontraba a San Martín, él los socorría. Y hasta llevaba a algunos más graves y los pestilentes a recortarlos en su propia cama, cuando no tenía dónde más acostarlos. Dónde más recibirlos. Y ahí podemos ver donde San Martín hasta se ponía aparte él para darle la atención y el servicio a aquellos que necesitaban la ayuda, la atención, tanto médica como simplemente amor. Con la ayuda de varios ricos de la ciudad, fundó el asilo de Santa Cruz para reunir a todos los vagos, a todos los huérfanos, a los limosneros, y ayudarlos a salir de su penosa situación. Entonces aquí vemos nuevamente en la vida de San Martín una gran entrega al servicio, desarrollando un asilo de la Santa Cruz para reunir a todos los vagos, a todos los huérfanos, a la gente que andaba en necesidad perdida en el mundo con tal vez falta de recursos, y él aún los ayudaba. Y es importante ver esto en la vida de Martín y otra señal de su gran humildad. Que ya yo le expliqué lo que la humildad simbolizado significa al inicio del programa. Ahora, aunque él trataba de ocultarse, porque quería mantener su humildad, su fama de santo siguió creciendo día por día, día por día. Lo consultaban hasta altas personalidades que llegaban a donde Martín para recibir la orientación en sus asuntos, con el fin de que ellos pudieran escuchar quizás, recibir una claridad, tener algún mensaje que pudiera cambiar su vida. Y Martín se prestaba para esto porque él reconocía que era un servicio. Muchos enfermos, lo primero también que pedían cuando se sentían graves, era que venga el santo hermano Martín, porque se dio tan popular Martín, de que ya la gente le pedía de que llegara al pie de su cama para atenderlos o para recibir algún tipo de bendición de este hombre, de que nunca se puso alante, siempre estaba en servicio. Y él nunca negaba un favor a quien podía dárselo. Nunca negaba un favor. Si se le pedía un favor a Martín, Martín hacía lo que pudiera, lo que estaba en su alcance para cumplir con el favor. Pasaba en su vida espiritual, en su vida personal, la mitad de la noche orando. Y una de las cosas que nosotros en esta época no hacemos en lo general, y me refiero como sociedad, es orar lo suficiente. Tenemos que enfocarnos en la oración. Tenemos que hacer como Martín y dedicar, no le digo que la mitad de la noche, al menos que ustedes quieran hacerlo así, pero, por cierto, es dedicar más que un minuto, más que diez, más que cinco, a una oración ferviente, una entrega. ¿Por qué? Porque en este momento de intimidar con Dios, es que uno comienza a descubrir muchas cosas. A descubrir cosas de nosotros mismos, a descubrir el llamado, a tener claridad sobre nuestras vidas. Quizás, si en tu vida tú has estado experimentando algún problema, y esto lo digo por si hay uno de ustedes escuchando que necesita escuchar esto, si en tu vida estás experimentando algún contra, si en tu vida estás experimentando alguna situación que es muy fuerte para ti, entonces, entrégate por un buen rato a una oración ferviente, pero hazlo con una confianza, una oración de entrega, donde tú estés dirigiendo tus oraciones a Dios, y directamente a Dios. Enfócate en esa Santísima Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, únicamente para que así puedas recibir la claridad, y quizás las respuestas. Muchas veces, ayer yo estuve hablando con una señora, y me preguntaba, ¿qué podía hacer a nivel espiritual para sentirse más en paso, resolver un asunto, qué sé yo, que está pasando por su vida? Entonces, una de las cosas que yo le dije a ese nivel fue, elimina todo lo que tú estás haciendo ahora, por ejemplo, cualquier tipo de atención a algún santo, cualquier tipo de atención a cualquier otra cosa que anuncie a Dios, elimínala. Y yo quiero que te enfoques en lo básico, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora, eso no es básico, eso es lo más grande, pero yo me refiero desde un aspecto práctico, ¿verdad? ¿Y por qué básico? Porque cuando entramos en la espiritualidad, eso es lo primero que tenemos que aceptar. Ese es el primer paso, de que Dios es el único, y el que verdaderamente, de donde proviene el poder. Lo digo para que no se malentienda ese término que utilice. Sabemos de que Dios es lo más grande. Pero me refiero a nivel humano, para ponerlo desde un punto de vista práctico, hay que comenzar desde lo primero, ¿verdad? Entregarnos a Dios es el primer paso, lo básico. Ahora, le dije, ¿por qué le dije eso? Porque muchas veces, cuando nosotros tenemos demasiadas cosas a cual pedirle y orarle, que Santa Bárbara, que San Miguel, que Santa Teresa, que Santa Fulana, lo que termina sucediendo es que todo eso nos sirve como distracción. Entonces, en vez de poner la atención a Dios directamente, y decir, Dios, necesito de que tú bendigas mi vida, comenzamos a pedirle a Titirimundazo, y terminamos distraídos. Comenzamos a hablarle a Bárbara, y se nos olvida hablarle a Dios. Entonces, el punto detrás de lo que acabo de decir, no es que los santos no pueden interceder por ti. Yo no quiero de que tú me malentiendas. No es de que tú no puedes quizás orar a Dios, y pedirle a San Miguel como hermano mayor espiritual en la corte celestial, de que también ore por ti. No es de que tú no puedes pedirle quizás a San Martín de Porres que te ayude, y que ore por ti para que suceda un milagro, de donde él se encuentra, que ore por ti. Pero te das cuenta, como estoy diciendo, que ore por ti para que Dios ejecute un milagro por medio de la oración que él haga por ti. Entonces, te das cuenta. Pero muchas veces, cuando tú no tienes la capacidad de mantener tu mente y tu dirección a Dios directamente, aún pidiendo la intercesión de un hermano mayor espiritual como son los santos, entonces tienes que volver a lo primero, que es aprender a entregarte a Dios mentalmente, y a orar directamente para que nada te sirva de distracción en el proceso. Entonces, cuando se trata de lo que es la vida espiritual, eso te va a ayudar. Y si las cosas que tú has hecho hasta el momento no te están funcionando, no están trabajando, entonces tienes que comenzar a reflexionar. Quizás hay algunos cambios que tienes que hacer, porque hasta cuándo seguirás en el mismo proceso sin ver o recibir algún tipo de cambio. Entonces, vea lo primero, que ya les dije lo que es. Ahora, cuando se trata de este santo, ya ustedes ven por qué yo le mencioné todo esto, ¿verdad? Porque él aprende a poner, no a la necesidad de sus hermanos en el convento, sino a la dirección o el llamado espiritual que él tenía. Y aunque él trataba de ocultarse su fama, como le mencioné anteriormente, sigue creciendo. Le siguen buscando la gente. Que venga el hermano Martín. Y él tenía cuidado con eso, porque él no quería ser idolatrado. Y él se mantenía, trataba de mantenerlo alejado por este fin, pero era lo que tenía que suceder, ¿verdad? Dios estaba haciendo algo por medio de Martín. Y el poder, obviamente sabemos de que dónde proviene de Dios. Y él se pasaba la noche orando. Y por eso era que yo le mencioné lo que le mencioné hace unos minutos, para que oremos y aprendamos en un sentido a no distraernos y enfocarnos directamente a pedirle a Dios. A un crucifijo grande que había en su convento llegaba a San Martín y le contaba sus penas y sus problemas. Y ante el Santísimo Sacramento se arrodillaba ante la imagen de la Virgen María y pasaba largos tiempos rezando con fervor. Ahora, cuando hablamos del crucifijo, sabemos bien de que el crucifijo es un símbolo. Cuando él se iba a hablar alante del crucifijo, no era con el crucifijo, con el pedazo de madera o el pedazo de metal que él hablaba, sino de que quizás el crucifijo le servía como un punto de enfoque para él mantener su vista y saber a quién se dirigía de que es a Cristo, ¿verdad? A quizás a mantenerse más enfocado, más concentrado, para que su oración pudiera ser más fervorosa, más levantada. De igual forma, se le cincaba ante la Virgen María y pasaba largo tiempo orando por ser madre de Dios, esposa del Espíritu Santo, por ser una gran servidora, otro gran ejemplo, otro gran modelo. Y aquí vemos como Martín se entregaba a Dios, oraba bastante y ahí podemos ver en sus vidas los milagros y los frutos y las virtudes que recibió. Sin moverse de Lima, fue visto en diferentes lugares, porque este santo tenía una virtud que podía estar en más de un lugar a la vez. Esto es una virtud espiritual. Y sin moverse de Lima, lo vieron en China, en Japón, animando a los misioneros que estaban desanimados, sin que en salida del convento, lo veían llegar junto a la cama de ciertos moribundos a consolarlos. A los ratones que invadían, los invitaba a irse a la huerta y los seguían en fila muy obedientes. O sea, de que tenía hasta la virtud de comunicarse hasta con los animales. Y podemos ver en diferentes vidas de los santos, como por ejemplo la de San Antonio Abad, la de San Francisco de Asís, de que esto es una virtud que se puede ver en la vida de muchos santos, esa comunicación con la naturaleza, esa conexión con todo lo creado. De igual forma, los ratones se iban en fila y respetaban la orden o el hecho de que los invitaba a irse. En una misma cacerola hacía comer al mismo tiempo a un gato, un perro y varios ratones. Y por eso, en la imagen de San Martín de Porres, verás todos esos animalitos a los pies de él. Porque hasta con los animales, él mantenía un servicio. Le daba de comer. Tenía una afinación, un amor por todo lo creado, por lo que Dios había hecho. Ahora llegaron los enemigos de Martín de Porres a su habitación a hacerle daño a él en una de las noches. Y en este momento, la conexión con Dios era tan fuerte de que él en oración le pide a Dios de que lo volviera invisible para que los otros que vinieran a hacerle daño en ese momento no lo vieran. Y efectivamente así sucedió. Su comunión era tan fuerte y la confianza era tan fuerte de que así él ora para que los enemigos no lo vean en su habitación. Se vuelve invisible y así surge y sucede. Cuando oraba con tanta devoción, se levantaba por los aires y no veía ni escuchaba a la gente. Él pasaba por una etapa y un proceso de éxtasis. Y a veces el mismo Vigrey que iba a consultarle, siendo Martín tampoco de estudios, que aún así iba, porque se veía de que su conocimiento y su sabiduría era del Espíritu, tenía que aguardar este Vigrey un buen rato en la puerta de su habitación, esperando a que Martín terminara su éxtasis, o sea, su comunión, su meditación, su entrega y su oración. En ocasiones, Martín salía del convento también a atender a un enfermo grave y volvía luego a entrar sin tener llaves de la puerta y sin que nadie la abriera. Preguntando cómo lo hacía, Martín respondía, yo tengo mis modos de entrar y salir. O sea, de que aún así no entra a enaltecerse y decir, bueno, porque yo tengo una buena comunión con Dios, si Dios me responde, si yo le pido que me abra la puerta y él me la abra. No, él se mantiene aún humilde. Yo tengo mi modo entrar y salir. No comienza a alabarse, a autolabarse. Mantiene su humildad y su carácter humilde. El arzobispo se enfermó por otro lado, entrando en la parte de San Martín. Se enferma gravemente y manda a llamar a Martín para que le consiguiera la curación para sus graves dolores. Y Martín le dice, ¿cómo se le ocurre a su excelencia invitar a un pobre mulato? Pero luego le colocó la mano sobre el sitio donde sufría los fuertes dolores. Oró con fe y el arzobispo se mejoró enseguida. Una de las primeras señales, bueno, no de las primeras, una de las muchas señales milagrosas que sucedieron en la vida corporal de Martín de Pordes. Aún estando vivo en carne, señales milagrosas, grandes señales de servicio. Martín recogía limosnas en cantidades asombrosas también y las repartía lo que estaban necesitados. Miles de personas llegaban de menesterosos, de personas vagando, o sea, desamparadas, a pedir la ayuda y él se la ofrecía porque recogía dinero, limosna, para los demás. Llega a los 60 años y después de haber pasado 45 años en la comunidad, mientras oraban y regresaban el credo, él mismo también, y besando un crucifijo muere el 3 de noviembre corporalmente del año 1639. Y por eso hoy en día recordamos a Martín de Pordes los 3 de noviembre. Toda la ciudad acudió a su entierro y los milagros de este momento en adelante empezaron a obtenerse por montones por medio a su intercesión. Milagros que Dios hacía, milagros que Dios hizo por medio a la intercesión de este hermano espiritual que tenemos en la corte celestial. Y ahí cuando se trata de lo que es la vida de los santos podemos ver por qué estos santos pueden y hacen lo que hacen porque en vida se destacaron como lo hizo San Martín de Porres. Y hay muchas más cosas bonitas sobre la vida de este santo para compartir que quizás en otro tiempo podemos hablar algo más. Miremos de que al principio hablamos sobre un factor negativo que fue que el Padre lo desconoció y esto quizás fue lo que más influyó la vida de Martín haber siendo rechazado por su Padre pero aún así no fue rechazado por Dios Dios lo recibió y el punto es de que en la vida cuando te rechaza el mundo permite de que ese factor negativo se convierta en un factor positivo y permite de que Dios sea el que te reciba olvídate de los que te rechazan en la tierra y permite que Dios sea el que te reciba y abandónate a Dios para que inmediatamente entrégate mejor dicho creo que la palabra entrégate a Dios es mejor pero abandona todo lo que te aleja naturalmente de él y hasta ahí hemos llegado ¿verdad? que el tiempo pasó bien rápido ¿por qué? porque cuando estamos gozando y aprendiendo y compartiendo el tiempo vuela y ya son las 11 y 52 de la mañana sabes cómo comunicarte privadamente conmigo y solo tienes que marcar el 718-577-2076 718-577-2076 tercera vez el número es el 718-577-2076 y el teléfono móvil es el 347-932-9168 347-932-9168 a las órdenes para servirle si necesitan su orientación consulta, atención lo que sea comunícate y vamos a arreglarla tu cita para que vengas a verme además también pasa la voz del programa déjale saber a tus amigos a tus conocidos de que estamos en el aire en temas espirituales vamos a seguir creciendo con la ayuda y el apoyo de ustedes también síganme en las redes sociales en YouTube estoy bajo Rubén Ricard en Facebook estoy bajo Rubén Ricard y también bajo temas espirituales en Twitter me vas a encontrar bajo radio espiritual y también en Tumblr bajo temas espirituales si estás en Pinterest mi nombre allí usuario es Rubén Ricard y en fin en todas las redes sociales que te puedas imaginar estamos bajo Rubén Ricard o temas espirituales o los dos y si conoces de una donde no nos encuentra allí entonces comunícamelo para agregar un perfil y estar allí con ustedes en esa nueva red social estamos presentes para servirle muy alegre de tu participación en este día espero de que haya disfrutado de la vida de este santo y de que San Martín pueda interceder en tu vida para que sucedan milagros y bendiciones confía en Dios de que así será y verás como tu vida puede ser que comience a cambiar todo depende de ti de la confianza y la entrega una de las cosas más también es de que no olviden de que una o dos veces en semana atiendo por vía telefónica para las personas que están a distancia para tratar de orientarlos y guiarlos como Dios permita y bueno espero poder contar continuamente con ustedes y con el apoyo que traen a esta misión no olviden que estamos aquí de lunes a viernes a esta misma hora once en punto de la mañana de once a doce y mañana siendo miércoles estaremos tocando un tema que tiene que ver con la prosperidad la suerte todo lo que tiene que ver con como el abrir de los caminos así que no te lo pierdas mañana a las once en punto en temas espirituales punto com en la página de radio y hoy los despido con una canción como siempre esperando de que su martes continúe lleno de bendiciones gracias mil por tu apoyo y nos vemos aquí mañana a la misma hora y en el mismo canal y por último gracias a todos los que estaban en la charla a Jasmine que acaba de escribir a Pimeni que saludó hace ratito allá y a los que estaban en la línea telefónica gracias mil hasta la próxima gracias a todos